Las recientes lluvias, vientos huracanados y granizadas causaron daños en milpas de maíz en la región donde convergen los municipios de Charapan, Uruapan y Paracho. Ninguna autoridad ha cuantificado los daños. Lo anterior quedó de manifiesto durante un recorrido por regiones como Corupo, Charapan, Paquicho, San Felipe y la región norte de estas comunidades hacia la zona de Ocumicho. Las milpas de maíz fueron sembradas en el mes de marzo y actualmente se encuentran en la etapa de giloteo o espingando. En un mes más iniciará la temporada de elotes. Recuérdese que en Corupo, municipio de Uruapan, se lleva a cabo el tradicional festival del elote azul. En la semana que recién culminó, las intensas lluvias se han dejado sentir en la región y durante dos días consecutivos acompañadas de granizo, por lo que causó severos estragos a los cultivos de maíz. Seguramente las autoridades municipales o las relacionadas al agro llevarán a cabo una cuantificación de los daños, dijeron algunos comuneros, que es posible que algunas de las milpas dañadas logren restablecerse.